Recuerden que con adhesivos perdura siempre fuertes, siempre contigo y así pues aguantar ahora lo que terminó ocurriendo con los rojinegros del Atlas. Es cierto que durante todo el torneo el defenderte bien, el ser ordenado te funcionó, te ayudó a llegar hasta estas instancias, te ayudó a salvarte del tema porcentual. Es verdad, es verdad, ese fútbol de orden de jugarte con la mínima te funcionó, pero ahora cuando volvías a tener una ventaja y cuando con un gol que tú hubieras buscado pronto en el partido, en el juego de vuelta en Puebla, con un gol hubieras complicado por completo a tu rival. Sin embargo, pues no hubo mucha intención de conseguirlo. Claro, estaban esperando que en alguna jugada apareciera la oportunidad y se pudiera aprovechar como algunas que se dejaron ir incluso en el primer partido en el Jalisco. Pero pues Atlas no lo encontró, no se vio una propuesta total de irlo a buscar, ya reaccionaron sobre el final con unos cambios desordenados de su técnico Diego Coca y que Puebla, pues a pesar de no haber jugado una serie muy brillante, sin hacerlo así, con pocos tiros a gol, el Puebla se encontró con esa presión provocando el autogol de Santa María, que eso es lo más triste, que con un autogol termines quedándote fuera del sueño que habías provocado con tu afición de ir a unas semifinales. ¡Qué triste Atlas! Volvió a pasar, pasó con Tomás Boy dos veces, con Monterrey y con Chivas, pasó con el profe Cruz con Chivas otra vez, defendiendo una ventaja, vas a tener más situaciones de errores, ¿no? Tienes que ir a buscar el gol en vez de defenderlo, y eso al Atlas, al Atlas le volvió a pasar y a seguir esperando más tiempo. ¿Cuánto? Veremos cuánto más aguanta la afición y si el proyecto Coca, pues es el indicado, eso tendrá que resolverlo la directiva. A decimos perduras, siempre fuertes, siempre contigo. ¿Qué opinan? Aquí los leo. ¡Gracias!